Para los fieles amantes del desafío que se han visto esta competencia desde el inicio y cada una de las competencias entre equipos ya más o menos saben quiénes son los mejores competidores. Y en esta oportunidad Karen ha sido la mujer más destacada del desafío, digan lo que digan. En realidad es una mujer que desde que estuvo en la prueba de Capitanezola demostró que está muy por delante de algunas de las participantes, aunque algunas por ahí la andan criticando como Darlene. Lo cierto es que sí, efectivamente ya sabemos de que Karen será una de las finalistas de esta temporada del desafío, no tenemos confirmación de que pueda ser la ganadora, pero de que estará en la final, sí estará en la final dándolo todo y dando una competencia como es, de una desafiante superhumana. Así que muchos de los seguidores de Karen podrán ver esta competencia, además muchos ahorita que ya no está con Ditson ya no la critican tanto porque en redes sociales criticaban mucho cuando ella tenía la cercanía con Ditson, las llamaban brujas, les decían una cosa u otra. Pero ahora que está en Omega parece que ha tenido un comportamiento diferente para algunos y ya no la están criticando tanto como antes. ¿Qué opinan ustedes de que Karen sea finalista? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Adiós.